Como todas las áreas de la administración hemos estado evaluando, yo he sido muy enérgico y muy enfático en hablar de que cuando se tienen que hacer cambios se van a hacer y hoy en día después de llevar una evaluación, si bien es cierto nos sentimos contentos, pero no satisfechos, pensamos que todavía podemos hacer mucho más en el área de seguridad pública y bueno, le vamos a apostar a un cambio porque queremos que Santiago esté mejor que nunca y como lo he venido manejando, no nos vamos a hacer más. No va a temblar la mano para tomar las decisiones, hoy en día hemos decidido que es un buen momento de tener un giro en el rubro de seguridad pública y bueno, mañana sesionará Cabildo para ver si se autoriza la propuesta para el nuevo secretario de seguridad pública y bueno, en buenos términos con el coronel Gustavo, agradecido por el esfuerzo que realizó en Santiago y esperando que mañana el Cabildo apruebe la nueva propuesta del secretario.